1, 2, 3, 4 Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada Las que aguardan en sus pechos, los cuatro viendo la luz del alba Que poseen pasamontañas, cubriendo el rostro, no su palabra Las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas Mujeres que viven en la selva, mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón Indígena eres y es tu conciencia, la que hace ponerte de cara al sol Las que amarran sus penales, con paliacates en sus gargantas Las que hacen invisibles, las clandestinas, las no contadas Las del toro triplicado, de mujer pobre, limpia de nada Las que huellas han dejado, borradas todas por las distanciadas Mujeres que viven en la selva, mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón Indígena eres y es tu conciencia, la que hace ponerte de cara al sol Y allá arriba en la montaña, se levantaron con sus miradas Y en la tierra y en los llanos, se oye el grito de sus demandas Pues sus voces llegaron a ser simbologías de lucha y ganas Mujeres que viven en la selva, mujeres de pueblo y de ciudad Indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón Indígena eres y es tu conciencia, la que hace ponerte de cara al sol Y en la salvación, la que hace ponerte de cara a ella Madre de la tierra, mujeres de quien sirve y pec